¡Que suba, que suba Pablo! ¡Que suba Luz y el escenario! ¡Y William! ¡Los hermanos Areche! ¡Chankil! ¡Yo quisiera que todo el mundo levanten los brazos de arriba! ¡Que suba, Pablo! ¡Que suba, Pablo! ¡Que suba, Pablo! ¡Pablo! ¡Rosso! ¡Este es el himno del amor! ¡Ahí viene tu paisana, Alicia! ¡Que suba, Pablo! ¡Que suba! ¡Que suba, Pablo! ¡Que suba, Pablo! ¡Que suba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que suba, Pablo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo viene para ti, guiaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Tu sientas buena por mí, dime tu compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Tu sientas buena por mí, dime tu compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Ay amorcito, no llores por mí, ay amorcito, no sufras a mí Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz Ay amorcito, no llores por mí, ay amorcito, no sufras a mí Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz ¡Hola! Pablo Arreche William Arreche Visto Ramos Damaso Ramos Lucy Levanta los brazos y arriba todo el mundo Sin palmas, sin palmas, que suene Para Juan Carlos Y para Valencia Mesa Con cariño El 8 de junio en Lima Celebra su cumpleaños Alicia Delgado Ahora, ahora, ahora Pablo Arreche Vamos Lucy Vamos ahora Así, 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 así Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita ¡Qué bonito! Sigue, 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 sigue ¡Internacionales! ¡Avena! ¡Avena! ¡Maria Lucero, vámonos al norte del Perú! ¡Sin gloria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maria Lucero, salud! ¡Para Mario Quince y su amor de toda la vida! ¡Salud Mario! ¡Salud Mario! ¡Qué chamanacha de Mario! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora! Así, 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 ese pasito, ese pasito ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Arriba DJ! ¡Lucay! 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 ¡Esta ventacita! ¡Esta ventacita! ¡Para todos los chicos mentirosos! ¡Del Perú! ¡Del Perú! ¡Perdón! ¡Este equipo! ¡Efraíne! ¡Estra Lugo! ¡Durilo Edmire! ¡Y el Palacio!